Vamos a leerlo De hecho Puedo investigar en el número ese y puedo ver Un certificado de nacimiento, ponía de fondo Creo que nunca podré creer de nuevo Nunca seré capaz de creer de nuevo Todo este tiempo he rechazado Que la esperanza crezca en mi pecho Pero ahora María está embarazada de nuevo Voy a volver a creer por María Por esas pequeñas almas, por mí ¿Estará relacionado con las gemelas de la foto que nos enviaron? Que dice, ¿te crees que podrías abandonarnos aquí? ¿No será? Vale, y se puede investigar el 03 este Pero... Vale Hoy es el día más feliz de mi vida Después de todo el sufrimiento que hemos soportado Estos... Años atrás A María, mi amada mujer Y se llama María Justo estoy editando Yo ahora mismo para YouTube Silent Hill 2 Y también hay una María Y una Mary y demás Mi amada mujer Me ha bendecido con Dos preciosos ángeles Pero hay aún más Pero hay más Después de todo este tiempo Ella ha vuelto a mí Voy a joder a mí con el mando Ella me miró con sus ojos Wides Open Wides Abiertos en plan Grande O algo así Yo que sé Como si no me hubiera visto en años Como si estuviera despertando de un sueño Pero eso no es todo Algo raro ocurrió Cuando... Miré mi reloj Para... Saber la hora exacta Del nacimiento de... Del nacimiento... Sí Del nacimiento del bebé De Emma No sé qué es Lid Supongo que sería un reloj De estos de... O sea Lid será tapa O algo así Mientras abría la tapa El cristal Se fisuró ¿Cómo se dice eso? ¿Se fracturó? Se ha rompido Vamos Y las manijas Pararon O sea Utilista No sé Que se pararon las manijas Del puto reloj No creo que este evento Tenga algún significado Un significado u otro No soy un hombre supersticioso Pero María insiste En que esto es un signo Ella ha empezado a usar La hora Como su número de la suerte Y lo usa para todo Y el 03 este No me deja investigarlo Ok Y cuál es el número Porque habla de un número de la suerte Arriba hay como Astrak No sé qué 45 digital No sé qué Caroline Walker Ok Vale No parece que haya nada más por aquí Para investigar ¿No? El 03 este Es que me pone como una lupa Pero no me deja hacer nada con él O sea Yo qué sé Mientras no necesite hacer nada Flush toilet After using Ok Mientras no necesite hacer nada Está todo bien Podemos investigar esto Puerta Podemos investigar puerta Do not let shadows embrace you No dejes que las sombras Te atrapen No exactamente Pero bueno Unstructural sheet O sea Estos son Tutorial sheet Ah Para correr Bueno Yo estoy usando mando Pero puede que lo juegue con teclado ¿Qué juegas? Esto es Tormented Souls Un juego que salió hace poco Que está inspirado en En La saga Silent Hill La Lord's in Evil Y demás Por lo que Por lo que he oído Un juego así como de investigación Ambientado en Cosos Cosos de terror y demás Así que Y que tenía buena pinta Así que lo estoy empezando ahora Totalmente blind No lo he jugado nunca Así que a ver qué tal Ah Probablemente O sea Voy a jugar Muy poquito 5 o 10 minutos Y lo vamos a dejar por aquí Porque Me acaban de avisar Que sacaron parche en español Así que Instalaré el parche El parche en español Y el próximo día Lo jugaremos en español Y demás Pero de momento Como ya lo había iniciado así Y no sabía que había parche en español Vamos a jugar 5 minutitos Solo Ah Todas las esposas De las protestas En los videojuegos María Amelie Sí Eso es lo que justo Estaba comentando antes Voy a darle 5 o 10 minutitos Para Ir abriendo boca Del juego Y luego Descargaré el parche en español Y demás Y lo jugaremos bien Do not let shadows embrace you No dejes que las sombras Te atrapen Ah ¿Qué significa? A saber Si no lo sabes tú Vale Y Aquí Bueno Supongo que la puerta Va a estar cerrada Y la llave estará Dentro de esto Vale Directamente me han abierto El menú Y hay un puto corazón Caroline Fine Ah Vale Ahora Esto lo recuerdo Vi el O sea De las pocas imágenes Que vi y demás Vi una imagen Del menú Y digo Oh Esto me recuerda A los Resident Evil Y esto me recuerda A los Resident Evil Ah Vale Podríamos interactuar Con El pomo Solo Con esto Y The dark noob is missing I can open it Ah O sea que El pomo El pomo no está No puedo abrirla A mi me ha pasado Más de una vez esto En En puertas y demás Y simplemente O sea Con un Haciendo un poco de fuerza La puedes abrir igual Pero bueno Yo que sé Es un juego de este tipo Ah Vale Yo creía que Podía Interactuar con Con el Con el Con el coso de este Pero bueno Vale Entonces El pomo O La llave O lo que sea Estará aquí Pero hay Vale Y nos han hablado De un número Antes O sea que El candado este El número será La fecha La hora de nacimiento De la pava O algo así Según ponían en el coso Oh Pero esto sí que se Ah Esta no se va a abrir Ah Un Padlock O sea un ¿Cómo se llamaba eso? Ah Tengo la cabeza Súper Embotada Tío Ah Un candado Está colocado En su lugar O sea lo mantiene En su lugar Esto es el reloj Ah Había hablado De cuando La palabra esa Que no sabía traducir Digo Será un reloj De estos De tapa Boom Reloj de tapa O sea que la hora En la que esté parado Según el documento Va a ser La combinación Que la usa Para todo Para abrir El padlock Y me dará acceso A Me dará la llave O el pomo O lo que sea Para abrir la puerta Si va a ser Este el nivel Ah Y me voy a arrepentir De lo que voy a decir Va a ser Demasiado fácil Supongo que Será Un puzzle Tutorial O algo Ah Un viejo Relo de bolsillo Ah There's a latch On the crown Ah No sé lo que es latch Y crown es corona Pero no creo que aquí Signifique eso Así que Ni puta idea Supongo que vosotros Sabréis mejor Inglés que yo El tiempo se paralizó Cuando mis dos ángeles Se cayeron del cielo Esto tiene sentido Con el documento Que leímos Entonces esto Me permitirá leerlo Y si hago Bueno no Si hago así Lo abriré Ahí están Una foto Torrealista Por cierto Lo puedo mover hacia arriba No Ahí están Las dos gemelas Que las vimos también En la foto Que nos enviaron Con la carta Que fue lo que nos trajo aquí Y la hora Se ha paralizado En las Doce Y treinta y cinco O sea Uno, dos, tres, cinco Es el código Del candado Fijo Si este es el nivel Supongo que Eso Tutorial 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 Ah y me dan el chavero O sea que lo voy a poder utilizar Más adelante Una O sea el chavero Un candado Un candado De combinación Pues vale O sea que esto va a servir Para algo Ok No es simplemente Que hayamos abierto esto Vale O sea no es un pomo Ni es ninguna llave Ni es ninguna mierda Ah con esto Vamos a pillar Vale Lo que yo había dicho De a mi me ha pasado Lo de quedarme con el pomo Así Y simplemente aplicando fuerza Lo abres Pues se ve que esta tía Será Enclenque o algo Y necesita una llave Pero tiene sentido O sea lo vamos a abrir Con la llave Una vieja Ah Puta llave oxidada Ah La Cosa esta Es ajustable Ok No hay Nothing else to hear Ok O sea que no hay nada más que hacer Entonces aquí Cuando íbamos a la puerta Se nos abría automáticamente el menú Ah El candado No tiene sentido usarlo Pero por si acaso Oh tengo que It doesn't fit O sea no encaja dice Ojo Entonces cuando uso objetos Tengo que Usarlos En plan Tengo que arrastrarlos A la zona de uso Y usarlos Entonces ahora Si Interactúo con esto De hecho no he examinado Bueno Aunque Te decía lo mismo exactamente Que cuando lo pillas Así que no tiene mucho De hecho puedo cambiar los números Desde aquí O sea que guapo Y puedo abrirlo y cerrarlo Desde aquí Va que si A usar Puede ser modificado Vale Ahora entiendo Porque decían en la descripción Que la El cabezal O lo que sea Es ajustable Y nos dan varias alturas Con esta No va a encajar Con esta no va a encajar Y con la altura media Si Exactamente It can be modified Ah pues está muy guapo El juego Tiene muy buena pinta Con esto Tiene buena pinta Esto Vale Ahora con esta apertura Si que encaja O sea Ya sabía que no iba a encajar Pero Eso es Ya sabía que no iba a encajar Simplemente estoy probando Cositas del juego Y demás Pero esto Luego cuando se complique Un poco más Y demás Va a estar Interesante Va a estar Interesante A ver A ver A ver Que leo por aquí Yo estoy aquí jugando Assassin's Creed 2 Cuidado con los spoilers Porque he leído algo de Ezio Y yo no he jugado Assassin's Creed 2 Así que no sé Si puedo leer Tu siguiente comentario Ah ¿Qué es eso? Me suena Es un juego que salió hace poco Un juego que salió hace poco Ah Rataba ¿Crees que puedo leer El comentario del Del Jumphead Sobre Assassin's Creed 2? Ojo Vale Aquí Parece que se puede continuar Pero está más oscuro Que su puta madre Supongo que habrá un muro O algo al fondo Ah Ciervo Que me da una mala Espina Seguro que hay que hacer Algo con el ojo O algo así Eso puta madre Vamos a Investigar Esta sala Me recuerda un montón A una parte De la comisaría De De Resident Evil 2 O sea Había un ruido Ah No tengo ninguna Ningún arma Y ya no Tenemos el Ah La esta Solo era para abrir La puerta Me van a comer El puto corazón Fijo Y no me voy a poder Defender Está bien Está bien Hay un puto Muñeco Con Luz Ah Y Una caída De cojones Y Una foto Rara Un Ah Era Tenía un mechero Un viejo Encendedor O mechero Ah Vale Y ahora me comen La puta No Poner mechero Poner mechero Poner mechero Fuck Ah no Pero aquí hay bastante luz Igual Se va a empezar a poner Turbio Todo esto Se va a empezar a poner Turbio ¿Cómo voy al puto menú macho? Vale Ah El encendedor Ah Oh Espérate Items Resources Y files O sea que puedo Equiparlo Y si lo equipo Me doy luz Ok Por si acaso se gasta No Vamos a Equiparlo Hasta que no sea necesario Da luz O también servirá Para encender Cosas O sea que si lo equipo Y Es que no sé si se gasta o no Así que Voy a ir con cuidado Vale No Era simplemente pillar El encendedor Ah Vamos a ir a escuras De momento Ah Supongo que el encendedor Es para Porque no Puedo hacer nada más aquí Que yo haya visto Es para ir Al fondo Pero Voy a tratar de ir A oscuras Todavía no sé Ah Si me la van a liar Si se va a gastar O como No hay nada más que hacer Y esto es para volver Ah ¿Dónde están los niños Con cuchillos O las enfermedades también? A saber A saber No tengo nada de información De este juego Vale Vamos a ir Por aquí Ojo Y ese sonido No ha sonado antes Espérate O es música Vale Está claro que hay que pasar Con el mechero O sea No es Pero Me intriga ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? Porque es que Quiero Ojo Archivos Quiero No puedo No sé cómo serán Los puntos de guardado O algo Va Que le follan Quiero ver qué pasa Supongo que me matan Suena muy alto What The Creía que Me iban a A No está Ah Vale Vale Pues tengo que empezar De cero Sonaba muy alto O sea Que la oscuridad Te mata directamente De cero Gracias por ver el video.